Hola, ¿cómo andan amigos de Calico en YouTube? Ya hablamos en el podcast, escribimos en el blog y también en las redes sociales acerca de Paul McCartney en Sudamérica, 2024. Increíble, pero real, fue todo de repente, podría decir. Ya desde la semana pasada, en forma exclusiva, nos adelantaron algo de que estaba bastante cercana a la posibilidad de que Paul McCartney volviese a la Argentina. La última vez fue en marzo de 2019. No sé si lo recuerdan, bueno, nosotros seguro, porque además el día anterior al show de Maca lo vimos en la reserva ecológica con Facu Limas y con Gis Pereira. Pero volviendo a la actualidad, está prácticamente cerrada ya casi la chance de que Paul McCartney vuelva a la Argentina, algo que parecía tan lejano, ¿no? El año pasado estuvo cerca, nosotros lo informamos aquí en Calico Skycer Radio. No se dieron por cuestiones económicas. La fluctuación del dólar era muy complicada, muy difícil. Y como dijimos en el podcast, hubo varias conversaciones, negociaciones. Incluso también se mencionaba la sede de Córdoba, que hasta el momento no hemos tenido noticias. Pero según una fuente calificada, nos han dicho de que el staff de Maca ha reservado el Hotel Sheraton. Mismo lugar donde estuvo en el año 2016. Pero quitando Córdoba, lo importante aquí, lo que más noticia fresca y concreta tenemos, es la de Buenos Aires. Y en la sede de Buenos Aires reaparece el estadio más monumental, el de River Plate. Sí, aquel que lo vio a McCartney por primera vez en el año 1993. Me tocó estar el 11 de diciembre. Y es mi día de, digamos, nacimiento como fan de Paul McCartney con tan solo 12 años. La segunda vez que Paul vino a la Argentina fue en el 2010. Dos conciertos maravillosos, otra vez en River, el 10 y 11. Después ya, bueno, tocó en Córdoba, en La Plata y en el campo argentino de Paul. Lo último que nos contaron, nos dijeron, si seguimos a esta fuente que nos ha dicho cosas muy certeras, porque lo que nos ha contado ha pasado, la semana pasada nos decía, ojo que la semana que viene puede haber novedades grandes, concretas. Bueno, ese día parece ser mañana. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver si desde la empresa que contrata a McCartney hay alguna señal oficial o mismo de MPL o mismo de Paul McCartney, algún mensajito como él suele hacer cada vez que va a emprender una gira, que va a visitar un país. Bueno, recuerden ustedes lo que hizo con México y con Brasil, ese medio juego misterioso que apeló McCartney con alguna de sus canciones, con The Backseat of My Car, en la mención de Mexico City, y la inevitable Back in Brazil, para anunciar lo de Brasil. Está en boca de todos también. Nosotros hemos consultado con otros periodistas, con nuestros colegas, y manejamos la misma información, de que Paul McCartney finalmente va a venir a la Argentina. Hay cierta investigación en cuanto a cuándo será la fecha, qué día. Bueno, al menos tenemos el mes. El que se baraja es el de octubre. Ese es el mes que estaría viniendo Paul McCartney este año. Coincide o refuerza la teoría uruguaya, porque en los medios de Uruguay plantearon que el estadio centenario de Montevideo estaría reservado para el primero de octubre. Entonces, que McCartney toque en Buenos Aires en octubre, de alguna manera apoya esa teoría. Nosotros también escuchamos y seguimos de cerca al periodista brasileño Norberto Flesch, que en el día de ayer o antes de ayer, había comentado que Paul también va a ir a Brasil, pero sería en noviembre barra diciembre. Quizás los tiempos pueden modificarse un poco. Hay que ver tal vez en el medio. McCartney toca acá, por ejemplo, en Argentina y Uruguay. Estamos jugando un poco. Quizás Chile, a ver si Santiago se pone las pilas. Después haga un viaje a Oceanía, no se sabe, también. Y recién sobre el final de este año, toque en Brasil, como lo hizo en el Got Back del año pasado. Nosotros estuvimos ahí, ¿se acuerdan? En Curitiba y en Río, pero McCartney tocó también en San Pablo, en Belo Horizonte y en Brasilia. Así que bueno, eso es lo que tenemos hasta hoy. Así que vamos a esperar mañana, ojalá que se concrete esto, esta información que nos pasaron y que de alguna manera deslizamos en nuestra cuenta de la red social X, arroba calicorradio, lo que venimos contando en nuestro podcast, en iVoox, en Spotify y también en Apple Podcast, y lo que ustedes pudieron leer en el blog, en el tradicional, en el clásico calicorradio.blogspot.com. Bueno, parece que está todo dado. ¿Sí, amigos, amigas? Ahorrar, eso sí. No podemos aventurar precios todavía. Hay que esperar, igual que se confirme todo esto, obviamente. Hay que esperar la publicación oficial, insisto, de la empresa que lo trae, o mismo de Empiel. Ahí sí ya, obviamente que empezaremos a pensar un poco más en lo que tiene que ver con el precio de entradas. La situación del país, obviamente que no está como para gastar tanto, pero se trata de Paul McCartney. Tal vez la última, no lo sabemos. Bueno, no sé, vos, sí, vos, a vos te estoy hablando. ¿Qué harías? ¿Qué entrada te comprarías? ¿Hasta dónde te llega el bolsillo también? Es muy difícil de pensar en eso, pero se trata de Paul McCartney, y como decimos siempre en Calico, lo importante es estar. No importa dónde, adelante, atrás, en el medio, en el costado. Va a ser una fecha histórica, chicos. Que Paul McCartney vuelva a River, probablemente con dos conciertos al menos. Obviamente que es algo para festejar, es algo para celebrar. Porque cuando nosotros en Calico Skycer Radio hicimos un podcast acerca de los proyectos que tenía programado Paul McCartney en este 2024, obviamente que hablamos de la posibilidad de que vuelva a los escenarios, pero pensábamos un poco más en Europa. De hecho, los amigos de Maca Club dicen que Maca se va a presentar en París, en Francia. Pero no pensábamos, sinceramente, sinceramente les digo, no pensábamos en estas últimas noticias. Se ha dado todo muy rápido. Estas dos semanas fueron terribles, ¿no? Con algunos mensajes que recibimos y demás. Pero bueno, yo creo que falta poco, ¿sí? Que finalmente se va a dar. Hay que cruzar los dedos y obviamente hasta que no sea oficial no hay que descorchar, ¿sí? Pero nosotros nos vimos en la obligación de comentarlo, ¿sí? De deslizar la información que teníamos. Alguna vez se habló en otro medio de la posibilidad de que Paul McCartney desembarcaran en el estadio único de La Plata. La verdad es que nosotros no teníamos info sobre eso y por eso no publicamos nada. Pero acá sí nos llegó la información de que McCartney iba a volver a la Argentina y de que lo iba a hacer en River. Nosotros ya el año pasado nos habían contado de que a McCartney le gusta el estadio de River, ¿sí? Y que tenía ganas, en el caso de volver, de cerrar. Esto es todo por plata, ¿eh? Pero River le cuadraba por todos lados. Y es una muy buena oportunidad porque ahora el monumental está remodelado y está habilitado. Volvió a ser el centro de los grandes conciertos de nuestro país. Históricamente lo fue, pero hubo un tiempo en el cual se habían cerrado las puertas por diferentes motivos. Y ahora se reabrieron. Así que, bueno, nada. Esperemos con felicidad, ¿sí? Es lo único que les puedo decir. Y estén atentos, obviamente, a nuestra cuenta aquí en YouTube. En Calico Sky Radio vamos a estar informando. Con Facu Limas también estamos ahí. Meta, meta, mensaje. Va y viene con Facu. Que sí, que no, que pasa. Es una bomba. Bueno, es hermosa igual esta adrenalina de la información que circula. Pero siempre decimos en Calico cuando el río suena por algo es. Y acá está suenando bastante fuerte. Ojalá que se dé lo de Uruguay. Ojalá que se dé lo de Chile también. Hasta el momento, la verdad, no tenemos información sobre Colombia. Tampoco sobre México, porque nos han preguntado. Pero bueno, lo que más nos importa. Nosotros, al menos desde este lado, es Argentina. Y ojalá que se concrete esa vuelta. Bueno, y por último, les renuevo la invitación. El 27 de junio vamos a estar en Galpón B celebrando la música de Paul McCartney. 27 de junio a las 21. Galpón B, Cochabamba 2536, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Calico celebra a McCartney. Y ahí van a estar los Plastic Max con un repertorio que repasa la historia de Macca con los Beatles, con Wings y como solista. No se lo pierdan, ¿sí? Y quizás ya estemos celebrando, descorchando lo que puede ser una gran noticia a partir de mañana, tal vez. Bueno, ojalá así sea. Pero no nos queríamos perder el mes McCartney, porque Paul el 18 cumple 82 años. Y si se llega a dar esta noticia, insisto, bueno, listo. Ya tenemos un año bien, pero bien McCartneyano. Así que los esperamos el 27 de junio, en Galpón B. Va a ser una fiesta. Así que, bueno, será hasta el próximo envío. Ya se ven aquí en YouTube o puede ser en nuestro podcast o puede ser en el blog o en las redes sociales también. Así que hasta el próximo video de Calico's Kaiser Radio. Y esperando que Paul McCartney vuelva a la Argentina. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!